En una rueda de prensa, la periodista colombiana Ginette Bedoya aseguró que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena a Colombia por las violaciones de las que fue víctima en el ejercicio de su profesión tras ser secuestrada, torturada y agredida sexualmente es una reivindicación de derechos colectivos. Esta sentencia es una reivindicación de derechos colectivos porque logró convertir un dolor particular en la reivindicación de los derechos de miles de mujeres. La Corte IDH encontró indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal de los referidos hechos cuando el 25 de mayo del año 2000 la reportera fue secuestrada a las puertas de la cárcel a Modelo de Bogotá por paramilitares. La periodista estuvo secuestrada 16 horas, tiempo en el que fue sometida a un trato vejatorio y extremadamente violento durante el cual sufrió graves agresiones verbales, físicas y sexuales. Según detalló la sentencia y finalmente fue abandonada cerca de Villavicencio. La reportera con la voz entrecortada aseguró Creo que si me llegase a morir hoy ya me puedo morir tranquila porque le dejó algo a este país y le dejó algo a las mujeres del mundo y eso vale más que cualquier otra cosa. La justicia pidió al Estado colombiano medidas adicionales como continuar las investigaciones necesarias para determinar y sancionar a los responsables. También encargó que se inaugure un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo y que el programa de la colombiana No es Hora de Callar se difunda de manera estatal por el sistema de medios públicos. ¡Gracias!